Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, danos el don de entendimiento y sabiduría. Te rogamos, Espíritu Santo, que entres a nuestra vida, a nuestro corazón. Permítenos a silenciarnos cuando es necesario para escuchar tus inspiraciones, para sentir tus impulsos y para acogernos en tu paz. Te ruego, Señor Jesús, que nos guíes y nos ilumines. Que perdones aquellas cosas en las que fallamos y que nos fortalezcas en las que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos y terminamos hoy la carta a los Colosenses. Empezamos con el capítulo 3. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Pues han muerto y sus vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que está, el que es nuestra vida, también ustedes se verán con él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen el castigo de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino, y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Que la palabra de Cristo habita y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y gratitud, salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no sólo en presencia del patrón o para ganar. En consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor les recompensará, dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y está a su servicio. El que no cumple, recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Colosenses capítulo 4 En cuanto a ustedes, patrones, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. Oren también por nosotros, que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio, estoy atado con cadenas. Pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Que sus conversaciones sean agradables y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Tipco, mi hermano querido, les dará noticias de todo lo referente a mí. Es para mí un ayudante fiel y un compañero en el servicio del Señor. Se lo envío expresamente para que les lleve noticias mías y les dé ánimo. Envío con él a Onésimo, nuestro hermano fiel y muy querido, que es uno de ustedes. Ellos les dirán todo lo que aquí pasa. Los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va para allá, denle una buena acogida. Los saluda también Jesús, apodado Justo. Son los únicos de raza judía que están trabajando conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Reciban saludos de su compatriota Epafras. Es un buen servidor de Cristo Jesús. Que siempre está orando ferventemente por ustedes para que sean perfectos y produzcan todos los frutos que Dios desea. Les puedo asegurar que se preocupa mucho por ustedes, lo mismo que por los de la odisea y de Hierápolis. Reciban el saludo de Lucas, nuestro querido médico, y demás. Saluden a los hermanos que están en la odisea, sin olvidar a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de la odisea y consigan por su parte la que ellos recibieron. Para leerla ustedes, digan a Arquipo, no descuides el servicio que se te fue encargado en el Señor y trata de cumplir el bien. El saludo es de mi propia mano, Pablo. Acuérdense de que estoy con cadenas. La gracia sea con ustedes. Carta de Pablo, preso en Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano Filemón, maestro, nuestro querido compañero de trabajo, a nuestro hermano Apia, a Arquipo, fiel compañero de nuestras luchas, y a toda la comunidad que se reúne en su casa. Tengan gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios al recordarte en mis oraciones, pues oigo alabar el amor y la fe que animan tanto hacia el Señor como en beneficio de los santos. Ojalá ese tu carisma te lleve al conocimiento de todo lo bueno que tenemos en Cristo, pues tuve mucho gozo y consuelo al tener noticias de tu caridad, ya que nuestros hermanos se sienten confortados por ti. Por eso, aunque tengo en Cristo plena libertad para ordenarte lo que tendrías que hacer, prefiero pedírtelo por amor. El rogante es Pablo. Pablo, yo ya anciano y ahora preso por Cristo Jesús, y la petición es para mi hijo Onésimo, para mi hijo Onésimo, a quien transmití vida mientras estaba preso. Este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil como lo ha sido para mí. Te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. Hubiera deseado retenerlo a mi lado para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu acuerdo. Ni imponerte una obra buena, sino dejar que tú lo hagas libremente. A lo mejor Onésimo te fue quitado por un tiempo para que lo ganes para la eternidad. Ya no seré esclavo, sino algo mucho mejor, pues ha pasado a ser para mí un hermano muy querido y lo será mucho más todavía para ti. Por eso, en vista de la comunión que existe entre tú y yo, recibelo como a mí mismo. Y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo y firmo de mi propia mano. Yo te lo pagaré, sin hablar de la deuda que tienes conmigo y que eres tú mismo. Vamos, hermano. Espero de ti este servicio en el Señor. Reconfórtame en Cristo. Te escribo con plena confianza en tu docilidad. Sé que harás mucho más de lo que te pido. Además, prepára mi alojamiento, pues gracias a la oración de todos ustedes espero serles devuelto. Te saluda Epafras, mi compañero de cautividad en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ayudantes. Que la gracia de Cristo Jesús, el Señor, esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, pasamos al punto. Capítulo 3, versículo 1. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, nosotros somos llamados a preocuparnos por la vida eterna. Esto no significa que seamos irresponsables en esta tierra, pero que jamás perdamos el horizonte. Nuestro final, nuestra eternidad está en el cielo, no en esta tierra. Así que es lo primero, mis hermanos. Capítulo 3, versículo 25. Miren nomás cómo hablan. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. Mis hermanos, esto confirma lo que siempre les he dicho. Hay predicadores allá afuera que dicen, no se preocupen, Dios buscará la manera de salvarte. Dios es bueno, él sabrá cómo le hacen. No, Dios no hará excepciones a favor de nadie. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad. Mis hermanos, yo no sé si lo quieren más claro, pero no sé si se puede hacer más claro. En esta vida, todos recibiremos según nuestras acciones. Punto. Nada que Dios buscará la manera de salvarte. Él ya la encontró y es a través de la cruz. Si tú, si yo, si mi madre, mi padre, mi hermana, mi tío, mi amigo, mi hijo, no vive según la voluntad de Dios, recibirá. ¿Cómo dice? Recibirá lo que merece su maldad. Nada que Dios buscará la manera de salvarnos. No, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. No se crean ese cuento de esa falsa misericordia que le están atribuyendo a Dios. Dios no es alcahuete de nadie. Dios es amor y Dios es justicia y Dios es misericordia. La misericordia aplica mientras estamos en esta tierra. En el momento que morimos, comienza la justicia. Nada más. Como vivimos, será nuestro juicio. Punto. Nada que, ay, Dios buscará la manera de salvarlo. No. No. Perdón, se le tiró mi marcador. Dios buscará la manera de salvarlo. No. Según como vivamos, esa será nuestra paga. Así que no nos engañemos, mis hermanos. No nos dejemos engañar por esa falsa evangelización que cada vez se ve más, incluso dentro de la iglesia. Capítulo 4, versículo 6. Que su conversación sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que le corresponde. Mis hermanos, yo tengo que decir que yo aquí me quedo muy corto. ¿Qué significa y no le falte su granito de sal? O sea, que no le falte el sabor que cuando las palabras que uno diga, que cuando uno conteste a alguien, que tengamos una conversación, que alguien nos toque contestar, que sepamos contestar y que le dejemos un sabor de Dios a la gente. Yo tengo que confesar que yo ahí me quedo muy corto. Me falta mucho. Me falta mucho. A veces me gana la carne. A veces me gana la pasión porque otra gente conozca y soy muy tajante. Me falta mucho. Así que sepamos contestar cada quien como corresponde, pero jamás seamos cobardes, jamás diluyamos el evangelio por miedo de que la gente se vaya a ofender. No, el evangelio se da como es. Punto. Ese sí no podemos cambiarlo. Ahora ya el último punto que quiero tocar, como los protestantes nos pasan condenando porque llamamos padres a los sacerdotes. Pues miren lo que dice San Pablo en la carta Filemón, versículo 10. Y la petición es para mi hijo Onésimo. Onésimo no era hijo de Pablo. A quien transmití la vida mientras estaba preso. O sea que Pablo es padre espiritual de Onésimo. Ya el patriarcado ya se practicaba en el Antiguo Testamento. San Pablo ya lo decía. Incluso más adelante en otra carta dice padre de ustedes soy yo. Así que otra otra doctrina falsa del protestante que fácilmente se tumba con la Biblia. Mis hermanos, hemos terminado con los censes. Hemos terminado la carta Filemón. Mañana continuamos con la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden, estamos ya a vísperas. Estamos ya por entrar a esta gran fiesta de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Un día muy importante para nosotros los católicos. Especial para el carismático. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.